Bueno, seguimos acá en la Plaza de Armas de Trujillo, que está hermosa, ciudad de la eterna primavera y sobre todo que estamos interesados en hacer unos cuantos tours para conocer Trujillo y los alrededores y me dicen que acá Trevoltur tiene muy buenas ofertas Sí, miren, les invitamos a todos acá a Trujillo a conocer la ciudad de los atractivos turísticos como son Chanchan, Huaca de la Luna Nuestra agencia de Trevoltur ofrece los servicios turísticos, ¿no? Tanto de guiado para aquellas personas que deseen conocer lo importante que muestra nuestra ciudad trujillana, ¿no? Tenemos los turques para Chanchan, la Huaca del Sol y la Luna que espero que vengan a disfrutar y conocer las culturas chimú y moche Bueno, pero no solo eso, también he visto que hay tours gastronómicos en Sambor y muchas cosas más por ejemplo, como paseos a Huanchaco, que queremos ir a la playa un rato y comerse ricos ceviches Claro, tienen toda una variedad de gastronomía en pescados y mariscos en la ciudad de Huanchaco ¿no? que no está muy lejos de aquí y también tienen lo que es Conache, donde pueden practicar el deporte de Sambor ¿no? y también tienen no solamente aquí a unas cuantas horas de acá de la ciudad de Trujillo tienen el tour al complejo arqueológico El Brujo, que está en la Magdalena de Cabo ¿no? ahí también pueden encontrar parte de nuestra cultura moche Bueno, sobre todo que hay precios muy accesibles a partir de 20 soles, ¿no? los tours por la ciudad, todas esas cosas y uno más completo con caballos de paso y marinera que eso quiero ver porque me agrada pues la marinera Sí, tenemos un tour completo, ¿no? tenemos incluyendo la visita no solamente a Chanchan y Huaca de la Luna sino también al espectáculo de caballo de paso y marinera ¿no? tenemos un espectáculo que se está presentando en la Casa Campo Alcor ¿no? el espectáculo dura una hora y están todos invitados a ver este dicho espectáculo Bueno, ya lo saben pues acá en la Plaza de Armas Trevol Tours, al toque vienen y se apuntan para hacer su tour sobre todo acompañadas con muy buenas guías, ¿no? Sí, les invitamos acá a Trevol Tour en el Girón Orbegoso 467 frente a la Plaza de Armas Gracias ¡Eso! ¡Ey, ahí! ¡Empezamos! Marinera para todos, amarillo, señor y señores, el día de hoy ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Que se escuche mejor! ¡Vamos Lluviana! ¡Vamos bien Ritmuta! ¡Y seguimos con la segunda! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Que se escuche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bonito! La marinera para todos Vamos Juliana Jerry Arriba las palmas Señores y señores Que bonito Muchísimas gracias Aquí está la internacional Juliana León